Hola, ¿qué tal mis queridísimos libras? Maravillosos días, entre positivos, entre sorpresas para ti. Definitivamente el cielo está cambiando, hay muchos cambios con Saturno, Júpiter, Plutón y es cuando se van a venir en la alineación de los planetas, pues viene una situación fuerte que ya vengo en varios videos anteriores comunicándote, pero a finales del año entra Acuario empezando a mover situaciones mentales, emocionales, recuerda que es un viento muy fuerte y pues es parte de ti porque los dos son viento, mucha energía que van a estar moviendo pero entramos después, el próximo año, a la era de Acuario. Definitivamente octubre es cuando todas las personas se preguntan qué va a pasar. Pues yo te digo que es el mes maravilloso, es un mes de muchísimos cambios, de muchas sorpresas que pues mucha gente sí, sí se queda con muchas preguntas conmigo, me hacen las citas y me están preguntando pues qué va a pasar, qué va a suceder, cómo vamos a transformarnos, qué cuidados debemos de seguir, o sea muchísimas preguntas. Pues yo te digo, es el momento de la alineación, es el momento para que tú te alinees, voy a hacer un curso el 17 de octubre, sábado y dos turnos, por la mañana a las 10 de la mañana y en la noche o tarde noche, este, para que tú pues estés muy al pendiente porque es sumamente importante que entendamos que octubre es algo diferente para que tú puedas estar completamente protegida o protegido por todas las situaciones que se nos van a presentar. Pues sí vienen fuertes, pero esperemos que con esta fortaleza, con esta fuerza, con esta forma de estar en la luz divina, pues no nos suceda nada. Pues ya no te platico tanto, mi queridísimo Libra, mejor vamos a ver qué nos dicen estas cartitas tan hermosas. Estás, es un momento de oportunidades nuevas, restablecerte, renacer, seguir adelante. Estás empezando a recibir mucha luz maravillosa en donde tú te sientes sano, en la salud sano, en el dinero sano, en el trabajo sano, en relaciones sociales, en muchas cosas. Estás renaciendo, renaciendo, renaciendo y pues yo quiero que sigas adelante con estos renacimientos. Energías positivas para ti es necesario que te alinees, positivas que vienen, que no me voltees a la oscuridad, no me voltees a lo negativo. Ingresa a estos círculos de luz energéticos maravillosos para que tú tengas la fuerza, la firmeza, la salud, el encuentro maravilloso contigo mismo, contigo misma, que esto es lo que más nos debe de interesar. Así de que alineándonos vamos a estar en una posición verdaderamente buena. Arriesgate, vienen negocios nuevos, camina con esa firmeza que te veo en estas cartas. Hay un cambio maravilloso en tu vestidura con una fuerza dorada, el rojo que te impulsa para que tú puedas continuar y seguir adelante. Pues sí, sí te digo que lo hagas, deja todas las cosas negativas atrás porque los negocios nuevos se están presentando totalmente. Aperturas de muchísima evolución en tu ser, aperturas de conocimiento, aperturas espirituales, aperturas de energía, aperturas de todo lo que te puedas imaginar. Realmente tú volteas con mucha energía hacia la luz del universo divino. Es el momento con esta carta de pedir a la luz del universo divino que venga a ti, que te proteja, te cuida, te enseñe, te dé en abundancia divina, físico, mental, espiritualmente. Y en nuestro caminar de la vida empiezas a soltar esa energía tan energética, tan magnética, tan fuerte que está en ti, en tu persona. Pues realmente sigues caminando, tomas decisiones de caminar, de caminar y evolucionar ante todo. Si es el momento de que te dejes llevar por esa paz, ese río que va lento y a la vez rápido. Si se te ponen obstáculos en la vida, pues simple y sencillamente hablarle a los ángeles, arcángeles, coros celestiales para que pues quiten todo obstáculo que está presente contigo. Pero vienen cosas bastante buenas y yo quiero que confíes en lo que te está sucediendo. Oh, tu corazón, tu corazoncito con cambios. En primer lugar, como parejas van a querer cambiar de casa y quieren hacer negocios, quieren crecer, quieren irse hacia arriba. Entonces debe de haber un entendimiento. Esto es en parejas que ya tienen tiempo, que ya se han consolidado y que llevan pensamientos de energía para llegar al éxito y llegar al trabajo. Mientras que los solteros, bueno, pues todavía andan ahí con su corazoncito maravilloso. Así de que yo te recomiendo un equilibrio en tu carácter, principalmente en tu alineación. Tu carácter va a estar subiendo, va a estar bajando, va a tener muchísimas sorpresas también, pues del corazón, definitivamente. Muchas responsabilidades tenemos semanas, pues un poquito complicadas, porque pues te vas a dar cuenta de muchas traiciones. Te vas a dar cuenta de muchas situaciones, pues realmente aquí se manifiestan dos cosas muy interesantes. La traición por medio de tu pareja, la traición por medio de personitas que están a tu lado en el trabajo, pero te dan muchas responsabilidades de trabajo. No más que dentro del trabajo, pues mucho ojo, porque por ahí andas de coqueta, andas de coqueto o puedes tener personas que son de libra que andan coquetos con otras personitas. Así de que debes de entablar una hermosa comunicación con tu pareja y pues toma decisiones adecuadas. Claro que tú eres el único responsable o la única responsable de tomar tus decisiones y pues adelante, adelante, es muy respetable lo que tú decidas. Aquí se presenta dinero porque hay sorpresas de tus jefes que te va a llegar muy buen dinero antes de la Navidad. Pero debemos de estar firmes, alineados, energetizados para que todo esto, como me estás escuchando en este momento, pues se te den las cosas. Hay que llevar siempre una línea de energía para procesar. Hay que llevar esta con mucho entusiasmo, pero el dinero sí aparece. Es algo maravilloso que te está brindando Dios, que te está brindando el universo divino. Y sí, estás en un constante pensar, en un constante observación, porque es el momento en que tú ahorita te va a girar, a girar, a girar y te llega en automático, pues, todas las cosas económicas que tú necesitas. Vas a celebrar porque dices qué bonito momento, qué cosas tan extraordinarias me están llegando y te va a llegar trabajo en conjunto con dinero. Pero aquí es muy importante que dentro de lo que te dije en esta cartita, pues, vamos a observar. Te debes de convertir en una muy buena observadora o un buen observador. Escucha y no comentes cosas negativas porque si no, el que le va a ir mal es a Libra. Definitivamente, pues, tienes que hacer todo esto porque, pues, hay que poner todo, todo, todo lo que venga. Ángeles, arcángeles, debes de confiar tú en ellos porque te van a mostrar muchísimas cosas que el universo te está regalando y el universo está contigo. Así de que, pues, tendrás que ponerte en acción todo el arte del amor, la música, el baile con tu pareja, con situaciones, pues, debes de andar ahí echándole muchas ganas porque sí hay situaciones medias feitas. El 10 de octubre te vas a brindar con aventuras trepidantes, súper apasionadas, súper apasionado definitivamente y, pues, ten mucho cuidado, mucho cuidado. Escúchame bien, 10 de octubre, mucho cuidado en tu apariencia del amor o, pues, por ahí te van a poner el cuernito o tú andas poniendo el cuernito. Así de que, pues, cuida tu dinero, te dan mucha prosperidad. Esta carta es muy profunda porque te dan, aparte de la energía, te dan la prosperidad del dinero, el agua viva de conocimientos que te mandan directamente de Dios, totalmente de la luz del universo divino y se conjugan contigo los ángeles, los arcángeles y los seres de luz. Definitivamente, cuida tu dinero porque estarás en un buen equilibrio en estos momentos. Así de que equilibrio, ten cuidado en la pasión, en el amor, en el trabajo, pues, alíñate, alíñate definitivamente porque, pues, a mí me encanta esta carta de transmutación. Para cambiar las cosas que tú deseas, debes de decretar lo mejor porque es el momento de transmutar, de cambiar. Cuando tú te llenas energéticamente de este color, aparece en automático el arcángel Uriel en el cual te ayuda a transformaciones verdaderamente fuertes y profundas y te lleva a cosas muy buenas o a que te enteres de cosas demasiado, demasiado importantes. Fíjate nada más. El 10 de octubre que te dije que vas a andar así como súper de todo, esto es dentro del amor, pero esta cartita nos da un entendimiento con la anterior de transformarte, de transmutar situaciones personales porque te entra esta carta muy fuerte. Esta carta te dicen que, pues, ten mucho cuidado. Aquí también te dan unos cuarzos color morado para que tú no nada más estés transmutando en ti mismo, sino que estés al pendiente de tu pareja, estés al pendiente de tu trabajo y estés sobre todo al pendiente del dinero. Va a haber un balance el 15 de octubre. Cuidado con firmas, porque si tú firmas lo que no debes de firmar porque te estás yendo hacia un lado que tú crees que te va a ir muy bien, yo te lo digo desde ahorita, presta mucha atención y llévalo a cabo, porque si firmas el 15 de octubre, tu dinero va a estar en juego. Tu dinero, pues, así como que no te va a aparecer. Entonces, vas a andar el día 10 de octubre, presta mucha atención, pero el 15 de octubre no me firmes nada. Nada, nada, con todo mi amor, con todo mi corazón, te transmito esto porque estará en juego tu dinerito, que tanto trabajo te cuesta y que te vas a andar sintiendo así como muy libre. Este, mucha pasión en lo familiar, en lo laboral, en lo social y, pues, traes mucho, mucho, mucho trabajo. Esta cartita hay mucha comunicación. Esta carta se dirige a dos líneas sumamente importantes. La comunicación con el cielo, que son los ángeles, arcángeles y coros celestiales y la comunicación con todo el mundo, en el mundo terrenal. Así de que, pues, si andamos demasiado alborotadas, demasiado alborotados, porque todo nos está yendo muy bien, pues, vamos a esa perfecta comunicación. Tu, tu agenda principalmente te va a servir la comunicación porque tu agenda de trabajo en este momento va a andar, pues, bien, bien. Y te vas a sentir con mucho trabajo que mi mejor recomendación es delegar trabajo totalmente. Eso sí te lo puedo asegurar. Delega muchas situaciones de trabajo para que tú sigas sintiendo esta comunicación porque por medio de las relaciones sociales, pues, viene el trabajo y viene en abundancia. Aquí te la voy a poner. Y si te viene mucho dinero, tú nomás es cuestión de que estires la mano. Sobre todo debemos de ser agradecidos. Las dos energías más fuertes en el ser humano es el agradecimiento y el amor. Y en esta ocasión, pues, te está llegando dinero en abundancia. Dar las gracias verdaderamente todos los días en la mañana porque tengas mucho, porque tengas poco, pero simple y sencillamente por volver otra vez, abrir los ojitos en este mundo terrenal. Entonces, pues, todo te viene en abundancia. Y agradecelo, agradecelo. Definitivamente vas a andar como muy pensativa, con muchas sensaciones. Eso sí, el plexo te va a estar avisando muchas sensaciones. La pasión y el amor está fuerte. Cuidado con los celos. Cuidado, mucho cuidado con los celos porque va a haber traiciones. Si tú sigues por ahí, este, media coqueta, medio coqueto, volteando los ojitos para otro lado, cuidado porque tus parejitas te van a traicionar y te vas a poner muy celosa o muy celoso. Por eso es tan importante que me hagas caso en la alineación para que tú no generes esas energías directamente o indirectamente. Así de que adelante, porque, pues, sí, debes de estar muy al pendiente porque vienen traiciones de tu parejita, este, casados, solteros, como lo quieran ver. Pero, este, pues, atento. Hay que estar en diálogos, en energías positivas, en no soltar a la pareja, hacer ahorita que esté esta situación negocios en familia, negocios juntos y, sobre todo, esa confianza. Pero de que vienen traiciones contigo, pues, ten muchísimo cuidado ahí adelante. Por otro lado, te dan un báculo de mucha, pero mucha energía en esta carta con mucha seguridad. Todos los cuarzos que vienen aquí es porque te están dando una energía positiva. Con muchos milagros quiero que despiertes a tu éxito, a tu libertad, con el trabajo que te está esperando, que es bastante, bastante bueno. Protégete. Fíjate qué carta tan interesante. Protégete porque, sí, los cambios son buenos en cuanto dinero, trabajo. Y, también, no vayan a salir por ahí unos celos exagerados. Y, protégete por cualquier parte que le quieras ver. Los arcángeles están definitivamente protegiéndote. Pero tú pide, pide al arcángel Miguel que esté contigo y que, con su espada maravillosa, toda aquella energía negativa o mala, maldita, que se pueda acercar a ti, que la corte. Pero, sí, es el momento necesario para que le hables a los ángeles, arcángeles y coros celestiales. Y, ¿qué te dicen? Si vas así, en la energía de la alineación, definitivamente estás en el camino correcto. Todo se te da si tú estás en esta energía tan hermosa, tan maravilloso. Y, ¿a ti se te ha dado los misterios excelentes? Claro que sí, porque ahorita te están dando, en todo este mes de octubre, esta seguridad. Y, te hablo con mucha seguridad de los cambios hasta por día para que tú estés alerta. Así de que, pues, todos los misterios de Dios son para ti. Y estos misterios, ¿qué son? Acércate a la oración, acércate a la meditación. Si tú haces tu oración a tu manera, en la religión que tú tengas, pero dirígete a Dios directamente, entonces, pues, se te dan, se te dan dones, se te dan talentos, se te da un reconocimiento del reino de Dios. Esto se me hace bastantísima fuerza, mucha, pero mucha fuerza. Y mira, qué cosas tan interesantes. Fíjate cómo a la hora que barajeo, pongo todas mis cartas y siempre sale una situación de energías que se mezclan. Aquí hay una liberación para ti, y esto va para que pongas mucha atención en todas las maravillas que te están regalando, pero esta liberación la vas a obtener con la alineación. Verdaderamente, esto es algo maravilloso. Y sí, mis amados Libra, mis Librianas, definitivamente yo los invito al curso. Va a haber una alineación de chakras, pero de chakras totalmente de apertura. Chakras del Timus, que es una apertura que necesitas conocer, porque la mayoría de la gente nomás conoce sus siete. Y tenemos muchísimos y debemos de saber para qué sirven. Va a haber apertura del Timus, va a haber apertura de la comunicación, y va a haber apertura del chakra que tienes arriba de la cabeza por las energías que vienen noviembre, diciembre, enero, febrero. Definitivamente, alíneate, yo te recomiendo. Ten más información, pero ingresando a mi WhatsApp. Signo de más 52, 1, 3, 3, 3, 8, 4, 2, 0, 9, 5, 5. Y pues investiga, yo te doy toda la información. Y también comunicarte que los collares sí sanan. Los collares son sanadores físicamente hablando, porque son magnetismos energetizados en forma de perla, de rueda, pero que te llevan un equilibrio perfecto en todo tu ser, en todo tu cuerpo. Ojalá todas las personas que han adquirido el collar suban sus testimonios hermosísimos, tanto de la alineación como del collar, para que todo lo que escuches conmigo, y quiero que lo verifiques y que lo lleves a cabo, porque te hablo con una gran verdad. Entonces, ingresa, ingresa, por favor, a mi WhatsApp. Signo de más 52, 1, 3, 3, 3, 8, 4, 2, 0, 9, 5, 5. Y también ingresa en el video, pon tu nombre, el lugar de donde perteneces, y mándame saludos totalmente positivos. Siempre debemos de estar en lo positivo, pensamiento, palabra, accionar de todo lo que se venga. Todo lo negativo, déjalo atrás, porque eso lo debemos de sacudir. Pues, signo de más 52, 1, 3, 3, 3, 8, 4, 2, 0, 9, 5, 5. Dale like en la página del oráculo de Raquel. Síganse suscribiendo. Gracias por apoyarme. Gracias, porque si ustedes me apoyan, pues estoy aquí. Así de que, por favorcito, síganse inscribiendo, toquen la campanita, compartan sus testimonios de vida, por favor. Y como siempre te digo, te veo a la próxima. Bye. Y como siempre te voy a ver. Y como siempre te veo a la próxima. Y como siempre te veo a la próxima. Y como siempre te veo a la próxima.